Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Amigos, continuamos con ustedes. Señores, muy buenos días. Carlos Román, 180 libras, nos escucha por Radio 1520 AM. Y pregunta, ¿dónde comprar el molino para cortar mis papas y zanahorias? Y me pone ahí en paréntesis, si me puede contestar fuera del aire para que no constituya un anuncio. Lo puede comprar en Bioshack, ¿verdad doctor? Sí, hay dos distintas, dos máquinas, una más cara, otra más económica. Las dos son buenísimas, son un acero inoxidable. Yo las uso, yo tengo de las dos. Y uso una en casa y tengo otra en la casa de campo, tengo la otra y las uso las dos. Y las dos me funcionan perfectamente bien. Funcionan al derecho y al revés también. Al derecho y al revés. Aloha, bendiciones. Yo los veo por el canal 27 y también los escucho por el 1520 AM. Mi nietecita de nueve años está tratándose con un geneticista. Gracias por la asistencia. Por un retraso de un año en su desarrollo. Le encontró en el análisis algo de mitocondrias. Le están dando caretina y tiene unas recomendaciones para la dieta. Tiene un poco bajo, algo que tiene que ver con la oxigenación. Y tiene una serie de condiciones más que explica. El mensaje es larguísimo. Y nos pregunta qué podrían hacer. Llevárnoslas a la oficina. O sea, hay que llevarlas. Porque este tipo de situación está relacionado a un trastorno metabólico principalmente relacionado a la forma en como digiere las grasas y el azúcar. Y estos trastornos no son tanto, no son una situación con la que venga el niño y no se pueda revertir. A veces el geneticista trata de, y lo digo con todo el respeto, de establecerle a los padres de que esto es un problema que van a tener toda la vida. Viene precisamente de los errores esos que se cometen durante el embarazo en términos de alimentación, el exceso de grasa, el exceso de azúcar refinada, que entonces hacen que cuando este niño o esta niña nace pues tenga problemas de digestión. Y entonces eso se proyecta hacia las células. Entonces cuando se le da la alimentación correcta y se le dan las herramientas que generalmente lo que están exhibiendo es un problema de resistencia a la insulina. Y digo esto, y si hay algún médico oyéndome para beneficio, le voy a decir que es el primer, son las primeras etapas de un problema de resistencia a la insulina, que entonces se va a reflejar en problemas del ácido láctico, el ácido pirúvico y todos estos cambios que tiene que hacer la célula para tratar de compensar un problema que viene de la alimentación de la madre que se proyecta al niño y después de la alimentación que se le da también a los niños después de nacer con leches artificiales, con sustitutos y fórmulas antes de tiempo y cereales antes de tiempo o leche de vaca cuyo contenido de grasa puede ser 10 veces más alto y de proteína que el niño necesita o la niña. O sea que estamos hablando de que es un problema que se puede trabajar desde el punto de vista nutricional y resolverse. Es interesante que fíjese que las recomendaciones siempre son nutricionales indirectamente, los errores metabólicos, elimina esto o añade esto, eso es lo que le va a decir el especialista. Entonces está concordando con el proceso que le está recomendando Norman Jr. aquí, que es hacer una corrupción más amplia nutricional, buscar las raíces. Recuerden que los errores metabólicos son errores genéticos. Vamos a repetir, los errores metabólicos son errores de genéticos. Y entonces ya sabemos con la nueva genética o la epigenética que no todo error genético se manifiesta en el organismo a menos que le demos las condiciones propicias. Lo que tenemos que es eliminar las condiciones propicias que fomentan el error genético. Y el doctor lo que acaba de compartir es cómo evitar las condiciones propicias. Es comiendo chatarra, comiendo azúcares, comiendo refinados, comiendo productos genéticamente modificados. Por eso los genéticamente modificados promueven los errores metabólicos. Aún esas fórmulas que vienen diseñadas para niños tienen calóricamente, y en términos de grasa y azúcar, tienen más contenido que la capacidad que puede tener un niño para llevar. Para asimilarla. Para asimilarla. No cometa el error, como dice Norman Jr., de darle productos preparados que son refinados para el tratamiento, sino dele comida natural. Y siguiendo el tema, es bien importante que lo haga a tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos, eso es un problema genético, no hay mucho que hacer, y cuando pasa el tiempo, cada vez que pasa el tiempo, hay menos posibilidades de corrección. Entre más rápido haga las correcciones, más rápido va a tener la oportunidad de mejorar. Pero es bien importante también que muchas veces nos quedamos, los padres, cuando son niños, nos quedamos mencionando mucho la situación y el problema. Y estamos, lo que estamos haciendo es cargar ese campo energético de ese sentimiento que tenemos. Muchas veces los padres cuando tienen hijos con algún tipo de problema, cargan mucha culpa. Y el estar manifestando esa palabra cambia el campo vibracional de ese niño o ese ser, y las posibilidades de sanación, pues se van limitando muchas veces. También la compasión, tratarlos como víctimas. No, no hay nada de eso, porque lo que estamos haciéndole daño. Siempre tenemos que ver las personas con posibilidades. Cuando usted va al médico y el médico lo ve con posibilidades, usted tiene posibilidades de salir de su condición, pero así mismo en nuestro entorno, cuando las personas tienen alguna condición y el entorno entonces lo ve con compasión, con culpa, con pena, esa persona tiene menos posibilidades de salir de esa condición. Así que te invito a que veas a ese niño sano, esa niña sana, con posibilidades. Lo que pasó ya pasó. Tú no tienes culpa de lo que pasó. Simplemente tú tienes ahora el deber de ayudarlo a salir de ahí. Pero dejemos las culpas. Todo es perfecto como es y Dios tiene una misión para todos nosotros en la tierra. Así que reflexiona cuál es la misión, qué aprendizaje voy a tener a través de esto y ayúdalo con pensamientos de sanación hacia ese ser. Sí, pero te corrijo en algo y es que Dios no quiere que nazcan niños con defectos de nacimiento. O sea, ese no es el propósito divino. Eso lo creamos nosotros con nuestra conducta. Y yo en el libro tengo una frase que dice, dime lo que come la madre durante el embarazo y te diré de qué va a sufrir ese niño en el futuro. ¿Por qué? Porque hay muchas costumbres que tienen las mujeres, antojos y situaciones y cosas que hacen que van en detrimento de la salud de ese niño y se hacen justamente durante los meses de embarazo quizá con más frecuencia que lo que la hizo durante el otro tiempo porque muchas mujeres les da por comer durante el embarazo y comen, comen y aumentan de peso, comen cosas que a veces no tienen ninguna razón por la cual comerse eso porque son antojos. Eso es lo que le dicen, antojos. Antojos, sí. Y esos antojos son dañinos para el bebé. Y déjame decirte, hay una gran cantidad de deficiencias y de imperfecciones que sufren los niños y sufre después, los sufren para toda la vida que son creados justamente, son creados durante esa etapa del embarazo y son errores de nacimiento que a veces son visibles, pero a veces son imperceptibles. De momento le hacen un examen al niño, ah, este es un niño, el pediatra dice este es un niño completamente saludable, pero ese niño que el pediatra dijo que nació completamente saludable, el día que lo examinó por primera vez, a los dos o tres años, ese mismo pediatra le puede estar diagnosticando un ADD o le puede estar diagnosticando un autismo, porque son defectos que muchos de ellos se incubaron durante la época del embarazo y otros después de nacer y en el nacimiento mismo. O sea, ¿por qué? Porque no hay un manual, los padres no tienen un manual para hacer las cosas, no se enseña en las escuelas, no lo enseñan los mismos profesionales de la salud, están perdidos. Yo sé que ese mismo geneticista no sabe ni lo que está haciendo ahí con ese niño, ni lo que va a hacer. De antemano te digo que él no le va a dar una solución al problema. Te lo digo porque es que no hay una solución para ese problema en la medicina, que no sea hacer exámenes y exámenes y darle seguimiento al problema y decirle a los padres si está aumentando, si está igual o si está decreciendo, pero es únicamente a través de los medios naturales como esos problemas se pueden resolver y para eso hay que cambiar todo, hay que cambiar todo el estilo de alimentar al niño, el estilo de criarlo, como dijo Damari, bien importante que es la forma en que lo veamos, y ella lo explicó muy claramente y dijo que la forma en que nosotros lo veamos, si lo vemos como una víctima, así fue que tú dijiste, como una víctima o como un inválido, porque sufre de esto, sufre de aquello, pues eso lo que estamos haciendo es que lo estamos ya llevando a que él se sienta enfermo y se sienta mal toda su vida. No, hay gente que se expresan a veces de estas situaciones de los hijos hasta, no hay un sitio donde hablen o expresen, mira, sabías que mi hijo tiene este síndrome y siguen por ahí, y siguen etiquetando y siguen poniéndole el sello. Con orgullo a veces, con orgullo, porque mi hijo padece de tal cosa. No, el síndrome del mío es peor que el tuyo. Y no saben ellos. Yo sufro más que tú. Yo lo he escuchado. No saben ellos. Más que tú, tú no sabes lo que me pasa a mí. Ese niño sufre de esto desde que nació, ¿ves? Y le cogen pena y empiezan a hacer lo que el mismo niño se sienta bien, que eso fue lo que explicó Damari muy bien. Ahora bien, ellos no saben, pero yo se lo estoy diciendo ahora que los culpables fueron ellos mismos. Fueron a veces los padres, los abuelos. Responsables. Fueron los responsables, no culpables. Sí, 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 los responsables. Sí, pero, pero, pero en cierto modo culpables en el sentido de que pudieron haberle evitado, pero no sabían, no sabían cómo hacerlo. No se está enseñando cómo hacerlo, pero ahora aquí en este canal se están diciendo las cosas como son. Precisamente para que la gente aprenda a cuidarse y a cuidarse desde mucho antes de que el niño nazca, a cuidar a ese niño desde antes que nazca, antes de que se forme. O sea, que todos estos son factores que tenemos que tenerlos en cuenta para que cuando alguien de la familia quiere, dice que quiere tener un hijo o alguien o está en esa pareja, están tratando de quedar embarazada ella para tener familia, que empiecen desde temprano. Y los que están al tanto en la familia le adviertan que todo lo que hagan, todo lo que hagan, todo lo que digan puede ser usado en su contra, como dicen los abuelos. Tengo que ir a una pausa, pero me voy a la pausa con el mensaje de Big Jersey de hoy que va con lo que está diciendo el doctor Norman González Chacón. Me abro a la sabiduría interior, sabiendo que en este universo solo hay una inteligencia. O sea, mediten sobre eso. Vamos a una pausa y regresamos en breve.